En este desarrollo está prevista la construcción de casi 8.000 viviendas, que va a suponer incrementar casi un 50% la población de este municipio, unas 20.000 personas. Ya, de hecho, hay 4.000 viviendas en marcha y, evidentemente, va a ser uno de los núcleos más importantes en los próximos años. Hasta ahora el acceso a Tres Cantos había que hacerlo más atrás y eso dificultaba muchísimo a las personas y a las industrias que se están instalando aquí este tipo de accesos y colapsaba, además, la carretera M607. A partir de hoy, con esta gran obra, lo que vamos a conseguir es mejorar los accesos, facilitar e incentivar el desarrollo de vivienda, industria y comercial en esta zona y darle fluidez y seguridad a la carretera. Lo que queremos es aprovechar que la recuperación económica ya está consolidándose y que estos nuevos desarrollos lo que están poniendo de manifiesto es que incluso el sector residencial, la vivienda, vuelve a tirar en la Comunidad de Madrid, se vende más viviendas, se incrementan las hipotecas, se dan créditos, que era algo que estaba pendiente para poder comprar estas casas y, en definitiva, lo que significa es que está reactivándose todos los sectores de la economía y, por eso, como les digo siempre, eso es lo que hace que Madrid sea la comunidad que más crece, la que más trabajo está generando, el que más empleo crea y, en definitiva, el que estamos tirando hacia adelante de la recuperación económica.